¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas a un vlog más. El día de hoy es 16 de octubre y es cumpleaños de mi esposito, 16 de octubre. Hoy es su cumpleaños y son aproximadamente la una de la tarde, chicas, y pues yo aquí ando, voy a hacer mole con pollo y arroz blanco. Miren, aquí ya estoy cociendo la pechuguita, ya no le falta mucho, solo le pongo un poquito de sal y cebollita. Y ahí ya lavé el arrocito, por aquí tengo el arroz lavado, ya está seco para hacerlo. Y aquí tengo el mole, que según es de Puebla, a ver qué tal sale. Y como es temprano, ya tengo hambre, ya desayuné hace rato cereal, pero ya me dio más hambre, me voy a hacer unas migas. Las migas las hacen a veces de pan, pero yo las hago, bueno, mi mamá me enseñó a hacerlas con tortilla, que es con tortilla, huevo, cebolla, chile y jitomate picado, este, y saben, delicioso. Me voy a hacer unas para almorzar, porque pues la comida es hasta el rato que mi esposo llegue de trabajar. Hoy sí se fue a trabajar, chicas. Este, no le dieron permiso de faltar. Ya trapié, allá tengo mi mechudo colgado para que se escurra. Y, este, estoy renderizando un video y me preguntaban por Botón. Botón está en sus laureles, chicas. Como acabo de trapear, lo tengo que sacar para que, pues, me deje trapear. Miren, se ve mojado porque acabo de trapear. Botón, ven. Ven, papacito, porque te están reclamando que no ni andas, que no sé qué ocurra. Ah, no ni andas, papá. Lo llevamos a que le cortaran el pelo, chicas. Me lo dejaron todo tuzado, todo trasquilado, ya ven. Y, este, y no, nada más. No, ¿verdad que no, papachito? ¿Verdad que no, mi colad... Deja que se seque. Olito que te seque mi papachito, olito que te seque mi coladón. Sí, ya, ya, ya. Sí, mi amor. Sí, sí. Y, pues, aquí ando. Está oscuro. Es que dijeron que hoy iba a estar todo el día, sí, muy, muy nubladillo. Este. Ay, pero ya, miren. Ahí va la pechuga. Pero bueno, me voy a apurar. Como voy a hacer migas, nada más para mí, voy a partir solamente un aguacate, un aguacate, un jitomate. Pero si tú hicieras, pues, para más personas, ya depende de cuánto ojitomate te gusta. Pero bueno, yo ahorita, nada más son para mí. Para comer, almorzar. Almorzar, porque ya al rato como el arroz con mole. No sé si lo voy a hacer en enchiladas de mole o arroz con mole desmenuzado, el pollito así. Le voy a poner un poquito de cebolla. A mí no me gusta mucho la cebolla, pero tampoco, si no le pongo nada, luego no sabe. Pero si a ti te gusta mucho, pues, ponle mucha cebolla, mucha cebolla. Creo que no ven. Es que estorba el jitomate. Les digo, a mí no me gusta casi, entonces así. Que la cebolla es muy buena, chicas, muy, muy buena. Pero ya saben, la melindrosa de yo, pero ya me está dando más hambre, gracias a Dios. Tengo que pedir ahorita mis, mi hierro, porque ya se me acabó. Y me lo traen hasta acá. La farmacia del ahorro lo trae. Le voy a picar la mitad de un chile, porque está muy grande. Y... Dejame, me pongo mi de este delante. Que si no... Ahí está. Bueno, y luego, ya que hicimos esto, lo ponemos por acá. Vamos a agarrar tortillas. Les digo, depende de cuántas vayas a hacer. Y las vamos a partir. Yo las parto con tijeras, pero las puedes partir con... Con cuchillo. Como si fueras a hacer chilaquiles. Así. Así mero. Así mero. Así. 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 No me gustan grandes. Que queden muy grandes. Yo creo que ya con esas. Y ahora vamos a poner un sartén. Ya me tengo que comprar otra vez sartén, chicas. Porque esto es de la Eco. Según muy bueno, si no es cierto. Vamos a poner en un sartén aceite. Generosa de aceite, porque vamos a freír las tortillas. Ya que dejamos calentar el aceite, vamos a poner las tortillas como si fuéramos a hacer chilaquiles. Y se tienen que dorar un poquito. Todas, 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 todas van al mismo tiempo. Bueno, sí, sí, todas. Si haces, pues, más, tienes que poner un sartén más grande, ¿verdad? Pero así, todas. Dejen, agarro una palita por aquí. Ay, ¿qué creen, chicas? Que ya tengo para mis cucharas. Tengo una cosita que les voy a mostrar en un video de la sección de mexicanísimo. Ay, la van a amar como yo la estoy amando. Pero todavía no la acomodo porque les voy a grabar el video. Las vamos a dejar ahí que se doren. Un poquito. Dejen, guardo esto. Bueno, ya que la tortilla está como un poco dorada, tampoco tiene que quedar súper dorada, chicas, ¿eh? Porque si no se van a poder poner muy duras. Vamos a agregar esto. Ay, no puedo con una sola mano, espérenme. Ya que se sazonó el jitomate, chicas, la cebolla y los chiles, le vamos a poner huevos. Yo en este caso le voy a poner dos porque son poquitas tortillas. Pero si fueras a hacer mucho, pues ya le pones, no sé, un kilo. Miren, así. Ahí. Así. Y ya lo vamos a mover para que se cose el huevo. Y lo sazone con salecita. ¡Y listo! Chicas, y pues ya vean. Así voy a comer. Saben deliciosas. Me gusta que se enfríen un poquito. No sé, me gustan así. Con frijoles recién salidos de la olla. Saben súper rico. Yo tengo frijoles, pero me las voy a comer así, sin frijoles. Y una coquita chiquitita. Fíjense, apuro. Chicas, se me olvidó que estoy grabando vlog. Por Dios, estoy haciendo ya aquí el mole. Pero hice una porquería. Vean mi estufa. Miren, 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 miren. Es que estoy aquí hablando con mi amiga Selene. Y se me quemó el arroz, miren. Bueno, para hacer blanco no tiene que quedar así. Pues ya ni modo. Y luego vas. Le puse el caldo al mole y de repente que se cae. Ay, hoy como que la traigo chueca. Pero estoy este, haciendo el mole. Le puse el mole que compré, pero me gusta componerlo porque a mi esposo le gusta dulce. Y le puse de este chocolate que es mayordomo. Me la trajo una amiga preciosa de Oaxaca. Bueno, una seguidora, pero ya las considero mis amigas. Ya les dije. Este, de Oaxaca me lo trajo. Y ya nada más me quedaba una tablilla. Y fue la que le puse, chicas. Porque nos gusta que quede dulce. Y el mole que compré aquí, donde vivo, estaba muy como amargoso, picoso. Y no, 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 no. Bueno, a mi esposo no le gusta así. Le gusta dulce. Entonces le eché una tablilla, pero lo pueden hacer también con chocolate, abuelita. Un día que venga mi mamá, le voy a decir que nos enseñe cómo hacer mole desde cero. Ella compra todos los ingredientes, chicas. Todos los chiles, galletas de animalitos, una concha, plátano macho. No sé qué tanto le pone. Lo que menos se imaginen tiene el mole. Pero ya, ya ahí va. Déjenme lo pruebo de sal. Chicas, acabo de meter mis playeras. Que creo que les mostré en el vlog de ayer que las estaba yo lavando. Y quiero que vean que no se les cayó ninguna piedrita. Todas las piedritas están exactamente en su lugar. Recuerden que son de la página, playeras de moda color fashion. Igual la de Frida, vean. Huelen bien rico. Vean, las flores están intactas. No se les cayó ninguna piedrita. ¿Por qué? Pues hay que lavarlas con delicadeza y a mano. Pero, sí. Y vean, me encantan. Me encantan, la verdad. Ya con esas, un pantalón de mezclilla y te ves arreglada. Ya acabé de hacer el mole. Ya limpié la estufa. Porque no sé, no puedo estar tranquila si la estufa está toda cochina. Ya la limpié. Ya nada más estoy esperando a que el arroz... Ya casi le voy a apagar. Y listo. Y el pollito ya lo voy a desmenuzar ya que llegue mi esposo para ponerle... Es que no sé si va a querer enchiladas o que le sirven un plato. Y lo invité al cine. Espero que diga que sí. Bueno, ya me dijo que sí, pero espero que no llueva. Porque dijeron que hoy iba a llover muy fuerte. Ya le voy a apagar porque me voy a subir, chicas. Me voy a dar una manita de tigre de Santa Julia. Ay, espérenme, déjenme quito mi delantal. Porque, este... Pues para que no me encuentre toda chamagosa. Apenas van a ser las cuatro. Pero de todos modos, ya casi acaba el video, mire. Ya le falta poco. Pero, este... Para no arreglarme a las carreras. Porque no me gusta arreglarme a las carreras. Está súper nublado. Ya no tarda en llover. Y... Este... Le acabo de dar de comer al botón. Está haciendo sus necesidades. Voy a subir estas playeras. Y, pues, vamos para arriba. Mis tenis súper cómodos. Son de... Los compré en Walmart. Me costaron 130 pesos. Y están... Súper... Có... Mo... Dos. Hoy todo el día me lo he pasado allá abajo. Bien. Ay, Dios. Ahorita las cuelgo. ¿Por qué quedó así? El redredón todo. Desmadrado de aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, quiero comprar redredones, chicas. Pero... No sé dónde. No sé dónde. Ahí está. No sé... Ay, vean. Ese paquete ya lo he enviado dos veces y ya me lo volvieron a regresar. Lo abrí para ver si está intacto lo que trae. Y en esas bolsas hay unas cositas que les voy a enseñar. Miren. Ay, súper chula. Les van a encantar. Y aquí ando. Aquí ando yo. Veanme. Ahí. Mmm... Déjenme arreglo. Chicas, estamos aquí en Walmart y quiero que vean todo lo que hay. Sí, pero no los había yo grabado. Miren este. Tiene un poquito ahí. El perrito, ¿no? El perrito, miren. Está bonito. Ahora pusieron un buen de cosas, pero a ver si no me corren porque no puedo grabar. Pero vean. No sé qué Walmart sea este porque no conocemos mucho por aquí. Miren. ¿Qué es esto? Mi esposo se quiere llevar uno de esos, pero... No sabe. Sí, sí o sí, no. Veanme. Veanme. Los voy a meter al rato. Este ya. Un poquito. Ay. Los ratones. Falta uno de estos, chavalín. Un poquito. Una coca que trae para mojar. ¿Coca? Ah, sí. Estas ahorita las... Una de las van, Julio. Miren, ya puse mi... Mi tita esta que vieron en el video de Mexicanísimo. ¿Qué pariste entonces apenas en los videos, Luis? Jatones. Estos saben horrible. No se los recomiendo. Ahí nos haría algo para que no se desfile. Yo te digo, ay, que no se los cortó. Pobre botón. No, aparte no crees que... El botón es especial. A ver, amor. Espérame, has dicho esto de aquí. Ya pude. Miren lo que mi esposa se compra. Cuervos que no se es para que sirve. Este es algo bueno. Pero el de otra vez vimos que se movía mal. Este como que está rígido. Aunque tiene que mover con el aire. Ah. No, sí. Perdón. Sí. Y trae un palo aquí abajo, pero no sabemos como para qué es. Tal vez es para que pongas un lazo y se haga así. Puede ser como algo, como algo, un pelín, un colgante, ¿no? Oh. Un contrapeso. Y traemos bolsas porque nos dieron bolsas. Pero traemos nuestra bolsa también. Ahí está. Y atrás está la otra, pero aún así nos dieron bolsas. No nos hacen caso, pero nos den bolsas. Porque mi seguidora, paso. Paso, neta. No, ya no van aquí. Porque si no, ya no les alcanzo. Traje de este, de estas. De este. Heldura, pollo, carne. Voy a echarme para esta carne. Y con el... Esta ya no creo. Hay cosas que tienen, ¿no? Hay cosas que tienen, ¿no? Hay cosas que tienen. ¡Balletas! Ay, qué bueno. Miren este. Está bien perrón. ¿Por qué? Porque trae tres Gatorades. Uno, dos, tres. Gatorades. Y trae una gorra. Que es como la que traigo. Ah, no, si es como la que traigo. No. Espera, levanta las dos a abrir para acá. El chiste de esto es el precio. Son los tres Gatorades. Y la gorra por... Vamos a hacer este, abriendo. ¿Cómo se llama? Un boxing. Un boxing Gatorade. Bueno, aquí vienen las gorras de atrás. Son cinco gorras. Pero... Estas gorras de la NPL, cuando las quiero comprar, están en 500 pesos. 300 pesos. Entonces trae tres Gatorades. Que no es el grandote, pero tampoco es el chiquito. O sea, se ve aquí como que... No, cámara no. Para que me crean, es de 750 mililitros. Nos trae tres y trae la gorra. En este caso... Bueno, a mí no me gusta que se hagan así. Me gusta que estén rectas. ¿55 pesos? Es de los 49ers de San Francisco. Trae el emblema aquí de la NPL. Trae el emblema de Gatorade. Trae el holograma. Y pues ya, por dentro es así. Pero son de muy buena calidad. Están muy bien. Son de la NPL. Por 50 pesos, ni siquiera lo que vale la pura gorra. 50 pesos. 55. 55. Tres. En la NPL. Y se encontró esta promoción. Una Coca-Cola cero con una pasta de... De instantánea. Para algún apuro nos debe de servir esa pasta. ¿La mostró aquí? Sí. Esto es para el... Regadero. Para el regadero. Para la taca. Sí. Para la taza. Dos porque... ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, bueno. Un este... Unos tés. Perdón. Harina. Ay, es que voy a hacer unas pupusas. Para hacer antojitos. Voy a hacer unas pupusas que vi. Espérenme, están bien cochinas. ¿Qué van a decir? Ay, como que vi que eran unas bolsas. Sí. Son unas bolsas. Es una bolsa. Y esas otras. Pero aquí dice... Bio... De... 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 Aquí. Fabricada... Con... Están hechas con... Papel reciclado. Y aparte son biodegradables. Recicladas biodegradables. De Great Value. Porque, pues, aunque querramos o no, necesitamos bolsas. Aparte de aquí, la casa, si no está separada, no se la lleva. Ah, sí. O sea, tiene que... Agarren la onda también, no manchen. Compré este nada más para algún apuro. Y mi esposo se trajo sucos. Sucos para su trabajo. Bueno, para que se lleve al trabajo agua. Y compré un espagueti. Una de conchita. Tengo, pero siempre que voy, me traigo. Y uno de... Un cosito. Esto lo voy a llevar para allá. Estos frijoles para que también me saquen de apuro. Es un día. Galletos. Six pack. Es solo six pack que compro ahora. Leche. Sí. Galletas. No, six pack de cerveza. No, ahora es de leche. Six pack de cerveza. Y con esto les digo que voy a hacer unas pupusas. Y a ver qué más se me ocurre. Unas quesadillas. A ver qué. ¿Qué se me ocurre? ¿Y comemos este espejo? Oye, ¿estás en el mismo? No. Es una tienda que... Es una tienda que trae puras cosas chinas. ¿Cómo se llama? Docori o Doroki. Doroki. Ahí está. Ahí necesitas. Docoy. Se llama Docoy. Docoy, ¿verdad? Docoy. Pero... Son cosas coreanas. Son cosas coreanas. Sí están bonitas, pero la neta del precio sí está manchado. Siento, ¿no? Este espejo costó 43 pesos. Y me metí a buscar uno a pricho la otra vez y no hay. Pero entonces, este no está tan mal de mala calidad. Lo queremos para el baño de abajo. Abajo. Este de abajo. Y trae para que se pare, miren. Pero nosotros lo vamos a poner de aquí, de esta. Y el mismo en Walmart está en 80. Ah, sí. En 80. Entonces, este sí vale la pena, pero hay cosas que... No, siento que no. Están caras. Toda la tienda es de 47 pesos. ¿Sí, verdad? Sí. 47 pesos. Comer. Espera, a mí también no. Cap-boop. Trajimos de estos pasifloras. Porque el disposo se quiere relajar, dice. Ay, aquí está el ticket de la... Se llama Dokoi Japón. Está en Boulevard Manuela Vilacamacho. La Nepantla. Por ahí está. ¿Ya ves cómo no le quedan amor los zapetitos? ¿A poco? No. Te dije. ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues porque las tarcas son muy chiquitas. Usted. ¿Ya ves? Pues ahora solamente que los corte. Sí, es lo que tenemos que hacer. Y el aire sueldo. Mira. No le quedan amor. Le dije a mi esposo y le dijo. Sí, son universal. Bueno, ya le corto aquí. Nada más les voy a cortar aquí un poco. Las orillas. Para que esto baje. Sí. Así. Voy a acomodar todo esto. Yo no me maquillé. Ando sin maquillar. Ay, ten amor. Pensé que era otra cosa y salgoso. ¿Calienta un poco la pizza? Este, sí. Hace rato compramos una pizza y en el paquete venía una empanada. Pero ya se estuvo en guanga. Bueno, son dos por uno todos los días. Es que, ¿qué creen que quisimos pedir a Little Caesar? ¿Lo dije bien o lo dije? Y... Que por el momento no estaba disponible el servicio de Uber para Little Caesar. Little Caesar. Y este... Y hablé normal y tampoco nadie me contestó. Ayer pasaron vendiendo unos chorizos. Este es chorizo. No sé de dónde, pero todos los sábados pasan vendiendo chorizos. Seicina que ya no la comimos. Perdón. Y queso de rancho. El queso no me da tanta como buena espina porque... Ya ven que me dio lo de la brucelosis. Y dicen que... Que da por cosas así como lácteos que no están pasteurizados. Entonces me... Se lo está comiendo a Miguel. Porque a él les den daño. Pero yo como ya quedé sentida, si me vuelve a dar... No manchen, ahora sí ya me voy al panteón. Sí. Ya se quiere apurar, pero le digo que con calma. Que nadie lo corretea. Ah, y ahora compré este jabón persil. De... 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 4.5 kilos. Este... Ciento... Ay, no me acuerdo si sí. Sí, abrí la puerta. 120. 100. A ver. Aquí tengo el ticket. Barritas. Persil. 99 pesos. Estuvo súper bien. ¿Verdad? Me hubiera traído dos. Porque el persil por lo regular está bien caro. Miren, yo no había salido para acá. Y Miguel Ángel tiene un desmadre. De basura en el suelo. Pero... Es que... Miren. Lavé y no se secó mi ropa. Y la tuve que poner aquí adentro. Otra la voy a meter. Y lavé mi edredón por acá. Pero déjenme caliento la... Ay. Déjenme caliento la pizza. Y la hago las... Chavilinas. Chavilinas. Chavalinas. Las chavalinas. Y ahorita las ve. ¡Oh! ¿Qué pasó? ¡Qué desmadre! ¿A dónde estás? Acá abajo. ¿Eh? ¿Estás pintando? Sí, nada más que estoy recortando bien aquí. Ya para que te despegue. ¡Oh! ¡Qué... ¡Qué tiradero! ¡Qué tiradero! ¡Qué tiradero! Y ahora nada más que quita el plástico. ¿Te ayudan algo? No, no, no. Chicas, bienvenidas a otro día de vlogs. La verdad que han dado como toda despistada. Se me olvida terminar los vlogs, pero... Ahorita ya es bien tarde. Van a ser las cuatro, creo que no, las cinco. Entonces, este... Pues el día de hoy es martes, chicas. Y estoy haciendo unas... Voy a hacer albóndigas. Aquí ya tengo los huevitos cocidos. La carnita. El jitomatito. Y voy a hacer arroz. Pero hoy va a ser arroz blanco, pero la otra vez es arroz blanco. Así que va a ser rojo, rojo, no importa. Y tengo frijolitos en el refri. Y pues sí, aquí. Aquí ando. Muevo mucho el teléfono. Perdón, vean mis uñas. Ya ni la chingo. Este... Pero sí. Déjenme apurar. Es que no... No sé cómo grabarles para que puedan ver. La carne nada más la sazono con sal y pimienta. Y nada más. Hay gente que creo que le echo otras cosas para que se peguen las albóndigas, pero... Yo no. Nada más le pongo así y le pongo el huevito en medio. Las envuelvo. Creo que le echan pan molido. Para que no se abran. Yo le voy a pedir a Dios que no me las abra. Porque con pan molido no me gusta. Siento que queda como dura la carne. Ya la voy a ir poniendo aquí en el puré de tomate. Y así es súper fácil. Y bueno, hoy el jitomate que tengo ahí nada más es jitomate. Con cebolla, ajo. Y si quieres le puedes poner este... Le puedes poner... Pues para que pique algún chile o lo que tú quieras. Muchas veces los hacen con chipotle. Pero mi esposo le da muchas agruras al chipotle. Entonces yo no lo hago con chipotle. Este... Le puse un chilito verde nada más para que le des agua. Porque tampoco somos de los que comemos picante. Antes mi esposo sí, cuando recién nos casamos sí. Pero ahorita ya no este... Ya no come mucho picante chicas. Le digo todo por servirse a cava. Le hace daño. Ya nada más le vas poniendo el huevo que tú quieras. Hay gente que en lugar de huevo les pone arroz. Pero yo como voy a hacer arroz aparte. Pues decidí ponerles huevo. Pero no les pongo la yema. Porque a mí no me gusta la yema así. La yema la dejo así aparte. La he hecho al mismo caldillo. Pero la dejo aparte y ya se la doy a mi esposo. Pues ya se están haciendo las albondigas aquí. Ay, déjenle bajo. Aquí el arroz. Es que tengo mi huevito que me voy a comer. Que sobró mucho huevo, miren. Me los voy a tener que comer. Qué sacrificada. Y esta, este sartén no tiene tapa. Por eso le tengo que poner este. Y ahí está mi arrocito. Tengo frijolitos. Y tortillitas. Y listo. Y me voy a comer mi huevito. Y así ando. Porque voy a grabar, chicas. Por eso anda arreglada. Nada más que dije, voy a cocinar primero. Porque si no, luego, este... Me gana el tiempo. Y ya les digo, ya es tarde. Mi esposo ya va a llegar. Y yo todavía no acabo de cocinar. Y este... Sí les enseñé que ya acabo de pintar. Bueno, no. No acabo de pintar toda la casa. Hasta ahí va. ¿Ya vieron hasta dónde va? Y la puerta del... El baño. Ya la tiene... Este... Cubierta, miren. Y ya puso sus carritos. Allá arriba. Déjenselos enseño. Porque él quiere presumir a todo mundo que sus carritos. Y que la luz. Y que se ve bien bonito, miren. Ya puso sus carritos ahí. Le faltan unos poquitos para llenar todo su... Pero ya. Pronto los compraremos. Y este... Anda en pijama, nada más que... Ya me maquillé. Me hice un ahumado, pero le puse ahí como un poco de brillos. Ya saben. De repente se me aloca. Y... Ay. Ay. Güey, pero le di la otra. Aprovecho. Ay, qué raro se ve aquí. Miren las pestañas como si fuera una aplicación. Este... Mmm... Mmm. Mmm. Ah... Ah, 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 ah. No.